Levo y por favor ir rápidamente agradeciéndole a Benito la participación que lamentablemente en directo acá con el estación control no es posible, pero ya nos dimos por enterado, 22 grados centígrados, 73% más relativa, cielo despejado, viento tranquilo. Gracias Roberto, muy amable. Hola, 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 sean todos bienvenidos a la estación solitaria. Bueno, pues este es el primer video del año y pues bueno, darles la bienvenida a todos. Espero que hayan recibido el año de la mejor manera, que hayan pasado una feliz Navidad y todo bueno. Bueno, estuvimos un poquito ausentes durante este tiempo por cuestiones laborales. El día de hoy por el clima, el clima de un poquito bajo acá por Ciudad Espacial que nos entró una ventisca polar muy fuerte y bueno, se paró un poco lo que es el trabajo por este lado. Y nos vamos a dar el tiempo para hacer un video y saludarlos a todos, darles la bienvenida a los nuevos suscriptores que hay en el canal. Bienvenidos todos. Este es un canal que tratamos el tema del audio, como ya lo han visto en los videos anteriores. Aquí tenemos nuestro rack de audio. Hacemos pruebas y pues bueno, tratamos de compartir un poco la experiencia que hemos tenido con este equipo y esperando pues que sea de su agrado y que les sirva, ¿verdad? Para el momento que ustedes tengan que hacer algún ajuste con algún equipo parecido, pues bueno, no se les complique tanto y estén más familiarizados. Esta estación, recuerdo que es una estación de radio, de radio aficionados, es la Kilo Gold Five Uniform Hotel Sierra. Estamos ubicados en Perla, aquí a un ladito de Ciudad Espacial de Houston, Texas. Y pues bueno, hacemos videos relacionados con la transmisión en banda lateral única y extendida, ya que transmitimos en banda ancha. Bueno, ya que le dimos la bienvenida, pues bueno, ya sobrepasamos los 100 suscriptores, ¿eh? Qué bárbaro. Yo la verdad no pensaba que el canal fuera a tomar tanto auge, ¿verdad? Para lo que yo esperaba de este rollo. Y pues bueno, todo se lo vemos a ustedes. Muchas gracias por compartir los videos, por verlos y por ser parte de este proyecto, ¿verdad? Que todavía le falta bastante, bastante, bastante. Pero bueno, el día de hoy, este, vamos a, vamos a hablar acerca de, de una pregunta, una pregunta que me hizo mi suscriptor número 100. Él es Paco, que se encuentra en Sevilla, España, si no me equivoco. Este, este, este video se lo dedico a él, que fue, él, él es mi suscriptor número 100 y vamos a contestar una pregunta que me hizo. Me dijo, oye, José, estaba viendo el video de tu mesa de mezclas o tu caja de mezclas o tu mezcladora como, como normalmente se le refiere a esta, a este equipo, ¿verdad? Y me di cuenta que en la parte de arriba, en la entrada, en las entradas, tienes unas cajitas blancas y tiene como una especie de embobinado. Y me dijo, ¿para qué sirven? ¿Qué son? ¿Qué función tienen? ¿Cómo está la onda? Bueno, pues este video es la explicación acerca de esto, Paco. Y bueno, esas cajitas que están ahí no es nada del otro mundo, es, es, se les llama de diferentes maneras, ¿verdad? Filtros de ferrita, aros de ferrita o núcleos de ferrita. Y la utilización es muy variada, pero bueno, la mayor parte del tiempo se utilizan como filtros para ruido de altas frecuencias. La ferrita es un material compuesto, aquí tengo una, mira, aquí tengo una cerrada. Estas yo las compro aquí en, este, en mi tienda de electrónica más cercana. Tienen un costo aproximado de, creo que cuestan como 4 dólares aproximadamente, dependiendo del, del diámetro del núcleo. Bueno, es el precio, ¿va? Entre más pequeño, pues obviamente, pues más barato. Aquí tengo uno que está abierto, para que lo puedan ver por la parte de adentro. Este, yo los utilizo mucho en mi estación, no nada más en la parte de ahí. Cuando ustedes miren el, el video del rack, cuando bajemos el rack, este, en la parte de atrás del rack también tenemos utilizando varios. Los utilizamos en las tomas de corriente de todo el equipo, de la fuente regulada que tenemos aquí abajo. Ahí en la parte de atrás tenemos uno. Lo utilizamos también en los coaxiales de las antenas, en la parte de afuera tenemos. Y aquí también abajo también tenemos algunos cuantos, este, por todas partes de la estación. Si ustedes ponen un poco de atención, en todas partes hay. ¿Cuál es la función de este, de este aditamento? Bueno, este compuesto está formado por óxido de hierro y óxido de otros elementos. Y la, este, la función que tiene es absorber las señales de alta frecuencia. Este componente, este componente o este, sí, este compuesto se pudiera decir, este, tiene una alta permeabilidad magnética. O sea que tiene la capacidad de absorber, este, de absorber las ondas, este, magnéticas. Mucho más que bastantes materiales y lo que tiene es que, pues es relativamente barato. Entonces, eh, antes, en el tiempo atrás, las compañías que diseñaban todo este, este tipo, que estaban tratando de buscar una solución para, para las, este, pues, para las interferencias de alta frecuencia. Lo que hacían era, eh, convertir los cables de corriente como en una especie de coaxiales. Ponían por fuera una, un recubrimiento de cobre. Y de esa manera protegían los cables internos de que se fueran a contaminar de alguna, de alguna, de algún ruido que viniera de una fuente externa o por donde viniera viajando el cable. Puede, puede, puede generarse de muchas maneras. Perdón. Este, entonces, lo que, la solución que encontraron fue instalar este tipo de filtros antes de la entrada de los equipos. Ustedes pueden encontrar unas, este, este tipo de, de editamentos los pueden encontrar en las tomas de corriente de los, eh, de las computadoras portátiles. En donde se conectan, ahorita tienen las, una especie de cilindro. Y eso es lo que hay adentro, es uno, es uno, es uno, esto es un filtro de ferrita, un núcleo de ferrita o aro de ferrita, ¿verdad? Este, las conexiones para las cámaras de video también, los monitores de las computadoras también los llevan. Bastante, bastante equipo por dentro también llevan sus núcleos, sus aros de ferrita con envuelto alrededor con cable. Para poder controlar y para poder absorber esas, esas molestias del, de los ruidos que vienen, este, filtrados en una señal. Entonces, nosotros utilizamos en todas las, este, en la mayor parte de los cables donde es necesario, donde hay salidas de audio o entradas de audio. Porque, nosotros aquí, este, tenemos un problema, que nosotros tenemos equipo de alta sensibilidad, de alta fidelidad, junto, muy junto, con equipos de transmisión de potencia. Y en algunas ocasiones, pues bueno, hasta lineales que nos pueden dar una potencia altísima. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Que, tanto cable que tenemos para las conexiones, se puede convertir desde, en cierto momento, en una antena. Resonar a la misma frecuencia que estamos transmitiendo o en una frecuencia parecida y absorber señales de las que estamos transmitiendo y amplificando con nuestro equipo. Y eso se convierte en retroalimentaciones. Entonces, para nosotros tratar de ahorrarnos o tratar de controlar esas retroalimentaciones, nosotros nos damos, usamos los filtros de ferrita para poder controlarlas. Esa es la función. Y puedes ver que en ocasiones, este, puedes encontrar, puedes encontrar a veces que hacemos una especie de bobina. Y eso lo hacemos para darle dos pasadas o tres, únicamente cuando es necesario. O sea, si con una sola pasada sobre la ferrita se corrige el problema, bueno, pues no hay necesario darle más. Hay, hay aquí, hay unos cables cuando tengo doble pasada. Hay unos que son sencillos, miren como este que está aquí en el medio. Este está sencillo. Este tiene de dos, tres pasadas. Estos también tienen dos. Hay que tener cuidado, ¿da? No es muy recomendable poner varios cables, o sea, distintas señales juntos pasando por en medio de una ferrita porque puede haber una retroalimentación también. Hay que tener cuidado con eso. Aquí la entrada del radio, miren también. Tenemos uno aquí en la parte de abajo antes de que, antes de que entre al radio. Y pues bueno, por todas partes tratamos de instalarlos donde haya, donde haya retroalimentaciones. De esa manera hemos controlado bastante retroalimentaciones en el equipo de audio. Que nos, pues bueno, con la finalidad de tener una, una señal más clara. Y ese es uno de los dolores de cabeza principales cuando uno empieza a trabajar con este tipo de equipos y transmitiendo junto con este otro equipo. Por, obviamente, por la cercanía que hay de uno y otro. Aquí yo estoy, les comento que estoy en un closet y pues tenemos todo el equipo junto, ¿da? Entonces es, pues, muy peligroso. Es muy, no es peligroso, sino que es muy fácil que, como les digo, cualquier cable resuene a la frecuencia y se convierte en una antena receptora. Se contamina y luego, pues, al entrar otra vez por acá se vuelve a amplificar y luego vuelve a entrar otra vez a este lado y se genera un círculo de retroalimentación. Y no sabe uno. Uno le aplasta el PTT aquí abajo o si tiene botón y de repente hablas y pum, 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 me empieza a dar vueltas y pues ya no se controla. Se va el audio a todo lo que da. Entonces esa es la función de estos, de este equipo. Como les digo, vale la pena tener siempre, este, unos cuantos en la estación para controlar en ocasiones ruidos, ¿eh? Es muy interesante cómo trabajan. No crean que es nada más de instalarlo en cualquier parte y pum, ya se corrigió el ruido. Tienen que buscar uno el lugar, dónde es donde está corrigiendo, poner mucha atención y tener una cierta, pues, una cierta experiencia, ¿da? Pero esa es la experiencia que se logra con, pues, obviamente, o sea, con la práctica. Entre más ustedes practiquen y instalen esos equipos, este, estos, estos filtros, se van a ir dando cuenta de qué manera trabajan. Y dónde instalarlos y dónde no. O sea, dónde te van a funcionar y dónde no, porque, pues, igual los puedes tener. Pero a lo mejor nada más los tienes de adorno y no te funcionan para nada. Entonces hay que comprender cómo trabajan y dónde se pueden instalar y dónde se está generando la retroalimentación o el ruido, ¿verdad? Esa es la cosa. Este, bueno, pues, por el momento es todo. Espero que haya quedado claro el tema este acerca de los núcleos de ferrita. Cualquier duda, ya saben, en la parte de abajo, en los comentarios, estamos a sus órdenes para contestar cualquier duda que tengan acerca del tema o de cualquier otro tema. Tenemos pendientes bastantes videos. Estoy esperando ahorita que me llegue un amplificador de cascos y el feedback destroyer, que todavía no llega. Llegando va a haber que bajar el rack. Va a haber que bajar ese rack. Y vamos a hacer un video acerca de la parte de atrás del equipo, que mucha gente me ha estado diciendo, oye, José, deberías de hacer un video, pero por la parte de atrás, ¿cómo se conectan? Y sí lo vamos a hacer, ¿verdad? Pero vamos a esperar a que caiga ese equipo para bajarlo y explicarles. Y vamos a hablar también acerca de los cables, ¿eh? De los cables XLR, de los cables Jack, de, bueno, los conectores XLR y los conectores Jack. Y vamos a volver a retomar el tema de las señales balanceadas y desbalanceadas. ¿Cuándo utilizarlas? ¿Cuándo no? ¿Cuál es el beneficio? ¿Cuáles son los pros y los contras, verdad? Bueno, pues sin más por el momento, me despido. 10 minutos, 12 minutos. Este, deseándoles, pues que, bueno, dándoles las gracias, más que nada, por ver los videos, por compartirlos. Y espero que este video también sea de su agrado. Y, pues bueno, ya de aquí en adelante vamos a empezar a tratar de subir videos como estábamos subiendo anteriormente, cada semana. Vamos a tratar de echarle ganas, hacer un espacio pequeño y empezar a subir videos por semana y ponernos al corriente porque son bastantes los videos que están pendientes, este, acerca de las preguntas, de las conexiones, de, de la secuencia de los módulos. Todo eso lo vamos a platicar poco a poco y necesitamos, pues, bueno, tiempo. Y, este, ir separando poco a poco los videos para, recuerden, pues no hacerlos muy, muy tediosos, ¿verdad? Así mero. Bueno, bueno, otro video que me falta hacer es el video de este que se los voy a adelantar. Virtualizer, el 3D, es el modelo FX2000, es un procesador de efectos que trabaja muy bien, ¿eh? Con ese procesador nos vamos a dar una buena divertida. No sé si va a ser el siguiente video, pero vienen entre los que siguen. Es un procesador que trabaja muy bien para, para bastantes cosas, ¿eh? Bastantes cosas. Vamos a hacer una pequeña prueba así rápida. Eh, tengo el efecto ahí, el U13, vamos a prenderlo. Hola, hola, ¿qué tal? Ahí se puede escuchar un pequeño reverb. Este, ese es el, el, es, bueno, tengo varias, este, varios, ¿cómo se llama? Ajustes ya pre, pregrabados en el, en el radio, en el, ese para, dependiendo, donde lo voy a utilizar en el radio para hacer otro tipo de grabaciones. Es un reverb. Hola, 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 ¿qué tal? Aquí tenemos uno muy bueno. Este, este aparato se puede utilizar para bastantes cosas, ¿eh? Ya se podrán dar cuenta, nos vamos a divertir bastante. Los vamos a poder divertir, pero bastante, bastante, con los reverb, con los diferentes efectos que tiene. Es muy interesante cómo trabaja el equipo este. Déjenme les muestro uno más. Ahí tenemos un delay. 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es un delay muy largo, ¿eh? Es un delay muy largo, ¿eh? Es un delay muy largo, ¿eh? Bueno, un pequeño adelanto. Está muy interesante. Vamos a tener planeado un video muy interesante, muy chistoso, muy divertido para ese procesador. Más adelante vamos a estar hablando de él y de las maneras que trabaja y de los ajustes y de lo que se puede hacer con él. Un curio de salud, un fuerte abrazo para todos. Gracias por ver los videos. Sean bienvenidos todos y compartan los videos. Si les gustó el video, denle like y estamos a sus órdenes. Recuerden ahí en la caja de comentarios cualquier cosa que necesiten, cualquier duda que tengan, estamos a sus órdenes. Entonces, este es José el Solitario, la Kilogol Five Uniform Hotel Sierra, que de momento estábamos monitoreando la 7095. Únicamente la podemos monitorear porque aquí no nos permiten transmitir. Estaba ahorita la Red Nacional de Emergencia haciendo sus trabajos y únicamente estábamos escuchando. Un fuerte abrazo para todos. Un saludo. Aquí quedamos al pendiente desde la ciudad de Perlan, en el estado de Texas. Es José el Solitario, 73.